Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Sí, Presidente, gracias. Quiero, como diputado por Córdoba, quiero sumarme a este homenaje a José Manuel de la Sota. Acompaño todas las palabras expresadas por los señores diputados. Que se han expresado en este homenaje. Que han sido 25 años los que hemos hecho política en esas provincias juntos. No del mismo partido, sino de la oposición del oeste de la provincia de Córdoba. Que ganamos muchas elecciones, pero él siempre acompañando a los candidatos de su partido. Demostró la fuerza, las convicciones y cómo se hace política caminando las calles. Y nos hemos cruzado en los barrios. Yo defendiendo nuestro proyecto y por lógico él, su proyecto. Entonces, se nos ha ido de la provincia de Córdoba, se nos ha ido de este país, de este mundo. Un político de raza. Un político que hace falta muchos para la democracia argentina. Porque la política y la democracia van de la mano. Para que las democracias sean fuertes. Ese político era José Manuel de la Sota. Que después de ganarle varias elecciones. Y en la última de sus elecciones, estando en el partido ya Concertación Forca. Hicimos una alianza, donde ganamos por lógico, por récord. Y trabajamos apoyando ese compromiso que habíamos hecho a cambio de gestión. Por lógico, claro que sí, para nuestro municipio. Y del cual se cumplió todo. Así que hemos cultivado, de alguna manera, una amistad. Y por suerte de todas las cosas, un reconocimiento aún grande de la política argentina. Y creo, sin temor, hay que educarme al presidente. Que esos auténticamente políticos, del partido que sea, debemos defender lo que hoy está bastante frágil. Porque sí escuchamos, como la política o los políticos, algo malo de la sociedad. Y el único que puede resolver los problemas de la gente o mejorar la calidad de vida de las personas, son aquellos hombres y mujeres que hacemos verdaderamente política. Y de la política un compromiso, una forma de vida. Por eso es que me preocupa cuando para muchos, inclusive no solamente en otros países, en otros países, pareciera que el que viene del mercado, el que apuesta a hacer política de mercado, pareciera que es la mejor forma de trabajar para la gente. Estoy convencido que eso no es, no va a traer futuro. José Manuel de la Sota estuvo, como bien se ha dicho aquí, desde muy jovencito y todavía estaba para dar mucho. Y la última conversación que tuve, no hace mucho tiempo que nos cruzamos, me manifestó, como siempre, su preocupación y sus ganas de trabajar. Así que con esta palabra cierro, señor Presidente, mis palabras diciendo que me lamento profundamente que se nos haya ido para siempre un gran hombre, un político que todavía podía dar mucho por su forma de estar aprendiendo todos los días, tratando de superarse más. Y ese es nuestro ex gobernador, tres veces en la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.